Viene, viene, ahora viene la loser final, viene Mayagüe versus el... Bueno, yo no diría metro porque hay caliente pepino, pero tenés aquí old school Mayagüe versus new school Mayagüe porque nosotros vamos con el colegio Mayagüe. EP2 contra eSportsPR, Eval. ¿A quién te le va? ¿A quién te le va? Papi, solo gana dos. O Zapata está diciendo que esto es fácil. Yo, honestamente, no puedo decir quién va a ganar porque dos... O sea, ha mejorado mucho en este último tiempo. Yo vi a Dogs jugando hoy y de verdad que estaba jugando con ganas de ganar el torneo. Está jugando muy bien, está jugando bien campero. Mira cómo utilizas esos lasers. Está haciendo buen spacing. Es verdad que a veces tira random force match, pero está tirando mucho... Sí, a veces él tira como que estas cosas random, pero si lo pega... Claro, claro, exacto. Y como te digo, está jugando bastante campero. Está jugando play to win, me acuerdo. Play to win, exacto. El problema de este matchup es que, como viste, los Drakes... Los Drakes favorecen demasiado a Peach. Por el recovery del Falco. Ajá. Vamos a ver las que hagan. Entonces, si Peach se puede quedarse tranquilo en la esquina, tirando turnips hasta que Falco se arriesgue a acercarse y ahí va a perder... Por eso es que él tiene que usar mucho spacing de laser. O el laser... Que va buscando el space. Buen dash attack. Ven al brinco del Falco y danza. Sí. Buen backer. Aprovechando el lag del down smash. ¿Ve? Power smash. Esos son esos power smash que uno no se espera, que son este... Son... Son straight marks de... De... Esa es straight mark de los... Pero, como dijo ahorita, si los pegas, power to him. No, no, claro. Mira, ahora aquí, ¿qué ocurrió? No tiró... No está haciendo 6 spots del 4RB. Y Eval sabe que es como neutral. Sí, eso es capitalizando rápido. Porque él sabe que si él le pega ese neutral, Falco no va a volver. Oh, wow. Super, super doloroso ese down smash. Super doloroso. Peach se queda muy sin la plataforma. Está jugando con los lasers, pero hizo un aprocho ahí... Dudoso. No, no. No, le pones un 59% y la... In stock. Ok, buen power shield de Eval. Eval ha jugado contra mucho Falco. Eval conoce bien este macho. Sí, él conoce bien. Él sabe cómo hacer en los games. Y él es muy bueno haciendo también los power shields. Además de que el personaje lo ayuda. Porque Peach has es fácil para hacerlo. Uff, buen backerspace. Muy bonito. Este es forward smash. Buen día y de parte de Eval. Sí. Vamos a ver como... Otro forward smash. No, no está haciendo 6 spots. No está haciendo 6 spots. Vamos, 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 vamos. Ok, buen día. Al no estar haciendo 6 spots, pues obviamente 2. Va capitalizar con el 4 as much. Eval es bueno usando el umbrella. Eso es... Oh, Stitch Face. Estos son los momentos en cuáles no me gusta ver a Peach ganar el Stitch Face. Pero ese es el juego que jugaba... Pero porque el Stitch Face, el Stitch Face es high. Es high, es high, pero... El Stitch Face es high. Debeاتcar. Debe, ¿por qué? OIGUiond. ¡Joder! pero comparado con Fox, pues entonces él tiene que ir más tiempo para poder acomodarse, tirar los lasers Mira, laser, laser, Doc está jugando, que es inteligente Es decir, él lo está jugando excelente, él está haciendo lo que tiene que hacer quedarse tranquilo, tirando lasers y aprovechando cuando quiere decapitalizar como está haciendo ahí, para hacer los combos Dato de hacer un buen spacing del Power Smash, pero aún así, ni se pudo agarrar Tiene que tener cuidado con esos Chimes, porque esos Chimes, se puede poner un Crash Cancel Dance Smash ahí Ya dejó de correrle a Pichi, que se está acercándole, tiene que seguir su juego Oh, buen downer Volvemos a los lasers, muy bien Está ganando, Pichi tiene que buscarlo, está jugando Está jugando muy bien, lo que tiene es que quedarse tranquilo con los lasers Yo creo que yo noto, que a Pichi tiene 108%, y yo veo que él sigue haciendo upload siempre con Dare Sí En el palco, quizás debería tener que hacer con Dare, porque por más distancia horizontal le puede pegar entonces a... Oh, buen backer Buen backer, buen backer, bien bonito, bien bonito Ok Está en el momento de hacer por ciento, buen optimal Uh, buen combo, de parte de dos Ok, vamos a ver si Malala puede quitar esta vida Sí, vamos a ver, exacto Esos bots inteligentes para que van a ser el laser Ok, muy bien, de parte de dos, tratando de alejarse, tratando de no perder ese stock tan rápido, esperando el cambio del stage Uh, que va el... Esos tres frames, papá, tres frames Tres frames, poderosos Ese es el wall de Pichi Tres frames de puro poder Ok, buen graph, ahora Dodge está haciendo approach ¿Por qué? Porque como ya tiene el turner, le quita varias opciones Exacto Está jugando inteligente Sí, es como dije Buen point Dodge de verdad ha hecho un level up bien bueno en este... Está jugando, está jugando Está jugando En este año solamente En este año, lo que va de año Él ha hecho un level up increíble Sí Y lo estaré mostrando aquí jugando Oh, uno de los mejores pitch de... Mira, no es por nada, pero... Y mejores jugadores de Puerto Neymar Mira, no es por nada, pero... Él jugó contra Gata Y Dodge siempre ha jugado bien Y gana un buen jugador Y le ganó, le ganó No, yo esperaba que el Dodge perdiera Oh, buen dash attack Le puso el brincon Ajá Uh, falló ahí el chain Busco el chain grab No sé si quizás hubiera estado de pegarle un combo O de pegarle un brincon ese Buen, buen there Buen cancel Ahí Se hubiera tratado de hacer options Le daba Ok Tratado de hacer un buen ángulo Buen ángulo Buen ángulo Lo que sí estoy viendo es que... Ah, ok Bueno, bueno Buena forma de entrar Tiene que tener que ir a la plataforma, ¿eh? Ok Está jugando inteligente Está tratando de dejarse No quiere perder ese stock todavía Él no quiere perder ese stock todavía Hay mucha gente que piensa que Falco Es un poquito O sea, piche un mal macho para Falco Pero la realidad es que si me juega como está jugando dos Míralo y ven que se ve Exacto Porque puede controlar Tiene los lasers Sí, porque está controlando con los lasers Está jugando lejos Haciendo los combos cuando tiene que hacerlo Está jugando excelente Está jugando excelente El problema Yo pienso Si no se van a esta A buscarle drilllack Y ahí es el problema Aunque ¿Por qué? Falco no tiene los lasers Que tiene Fox Son un poquito más difícil Pero si sigo jugando a verlo Puede, puede ganarla todavía Puede ganarla Por supuesto Es lo que te digo Ese es Que bueno que va para yo En Estados Unidos tuve mucha gente que pega Weak, Backhair a Deer Pero para este Tocco no lo peor Si llega con los lasers Bueno Powerchips Es bien bueno con los Powerchips No tiene que pegarse Evite un grab Pero ahora mismo De cualquier cantazo El Falco puede perder el stock también Si 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 se acerca mucho Ahí va Ahí va Está en peligro ahora mismo Y es increíble lo rápido que Peach puede Rack up el damage contra Falco Ya así de sencillo Ya Dox perdió esto Pues teniendo la ventaja No hace más de un minuto atrás Ahora es el primer momento Donde yo digo que es un poco difícil Me gustaría que Dox Que nada por lo menos este match Para solo ser más largo Ay casi le rompe el chip Y si se acerca mucho Le va a pegar un down Un down ¡Buen Backer! Estamos even Último stock Último stock Vamos Ambos jugadores están jugando muy bien Ahora hay momentos donde Dox Tiene que mantenerse jugando Belón Belón Él tiene que jugar atrás Nooooo No así A nadie le gusta ver ese tipo de cosas No así Voy a decirlo como dicen en Estados Unidos You hate to see this happen Exacto Es triste Es triste porque el jugo de ese match Excelente todo el tiempo Ahí es donde yo digo P es una de las ventajas de los carácter Fish Pay Es un carácter Que quizás no es muy ágil Buen 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 mix Me gusta como eres tú usando ese down Pero ese falco Buen backer Muy bien Oh Buen Qué mala de nosotros mi gente Estamos bien concentrados viendo este match Este match está bien bueno Sí Oh buen down smash Fue buscando para Oh Laser grab No lo pegó Buen Buen spacing Buen flow Ok Ok Quiero para Dark Que le dice Let's Ok Ok El está buscando la ventaja de que su carácter se mueve más rápido Y está haciendo un buen texto Ah Mal Bueno Fue un mal ángulo y buen rate de Val Claro Que va a ver los peros Pero no fue un mal ángulo y tiene que hacer llamar al para abajo y agarrarse al para abajo Oh Mal mal shine Wow Mal shine El piso cross cancer le pegaron 49 empezando con este juego O sea Urai inventó el shine para hacer el flex Pero no se usa así en este juego No se usa Bueno ahora mismo Oh Ok Power smash Wow Que rápido Este juego Ahora mismo Evalo está ganando En cualquier momento esto puede cambiar Muy rápido Oh Buen Buen weight dash Ha sido un match bien volátil Demasiado volátil Claro Eso el ángulo bien Evalo está buscando Evalo está buscando el kill Evalo está buscando el kill Buen backer Ok Estaba 3 de estos gananismos Está en alto por ciento Ahora es que 2 tiene que Si quiere ganar este match Tiene que jugar Bien melón de nuevo Usar los bezels Y pegar un combo optimizado Exacto Igual que estaba jugando el match anterior Eso es todo lo que lo estuvo haciendo Tirando lasers Buscar el Pichu está buscando el trade Ahí Pichu está buscando el trade Porque con un trade Así de nuevo Otro trade ¿Por qué está buscando el trade? Porque lo puede matar fácil Y el recovery de Falcon El mejor Mucha gente como que se emociona Cuando vea contra Pichu Y quiere pegar los combos A veces Pichu es un cara Que tú tienes que pegar 2 o 3 hits Y ya sabes Chill stop Chill stop Pero por lo menos el dice 54% No si Tiene ese Ese damage ahí que logró hacer Que va con los floats Para esquivarse el laser Se quedó en la plataforma Buen spacing de 2 Ya se está acabando el chill Oh buen dash attack Buen dash attack Ok Buen backer Desde parte de 2 Si 2 se está volviendo a jugar Como estaba jugando en el match anterior Tirando lasers Velando Tranquilos Buen grab de parte de Si Se va a ir trabalando Cuando vaya a tirar a Blaze Y lo que el brinque Es el hashtag Exacto Si porque como tiene que brincar Pues aprovecha el brinque Para hacer un action action Se va por debajo del laser Para acá Que verdad Son muchas cosas que están pasando Si Tiene que salirse de ahí 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 Bueno Está confiando pero Tiene que matar a Peach Y no coger mas daño Si Y entonces está Se está arriesgando mucho Buen backer Este es el momento de dos Ahora Huirle a Peach Eso le puede haber costado Porque el gasto el doble brinco Y un near Eso es algo que he notado mucho Dele Para brincar y gastar el doble brinco Y un near El doble jump Lo está gastando mucho Pero ahora mismo está 34% 90% Ok Das match Tiene que hacer el ángulo El ángulo mal El ángulo mal Un ángulo para el frente Tiene que hacer el ángulo Es que esa es la ventaja Es que esa es la ventaja Que Peach tiene sobre Falco En este match Que el cover no es el mejor Sí Está dominando Porque Peach tiene el turnip Y no puede hacer muchas cosas A fuerza del down throw A puro down throw Buen Ah Este match está bastante intenso Ok Buen dash attack Buen dash attack De Peach Ok Entonces está jugando Como que este es su último stock Si él pierde esto Está fuera del torneo Se acabó su torneo Pero Un buen backer Es un buen Spencer Él está jugando por su vida Literalmente Ahora mismo Y él empezó Básicamente un stock abajo Y ha ido poco a poco Poco a poco Si logra matar a Api Sin coger por ciento En estos juegos Está bastante even Si logra matarlo Sin coger más damage De lo que ya ha cogido Puede tener un buen chance Ya Peach está llegando El porciento donde Es difícil de matar A menos que se compague Cuatro Si Voy a cambiar los turnips Buen shield de parte de dos Para evitar a SNR Y va a estar buscando Buscando ese Esa transformación Esa transformación Yo creo que favorece tanto a Peach Tiene que tener mucho cuidado Tiene que tener mucho cuidado En esta transformación Ok Ok Buen 3 Pero está el ciento El ciento doce damage Eval puede ir abajo Buscando Él no tiene mucho Escucha La gente aquí Le va a dos Gritando Falco Escuche Eval sabe Que luego tiene que tirar turnips Y se campear Él no pierde nada con eso Y lo más que puede pasar Es que le saca un Grampa O un Eso hace Ok Se está arriesgando mucho Que no se coma Que no se coma El 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 Muy bien Nevers de parte de Vali Eso es todo Para la vida de dos La vida de dos Pero fueron tremendos matches Un Un error aquí Un error allá Lástima que en el segundo match Se suicidó Pero ahora Muy Buenos juegos de parte de dos De verdad Como dije anteriormente A la Grand Final Mi gente Grand Final